Black Boyle Le prohibí a mi corazón se enamorara de ti Pero el necio no me hace caso Se imagina que tus brazos conquistando un bocaso Amiga mía discúlpame Se me escapó de las manos Me conquistaron tus ojos Me conquistaron tus labios Amiga mía que escucha Las razones son muchas Equivojado o no Mi corazón se las juega Gane o pierda se arriesga A todo, todo por su amor Le prohibí este cerco y necio Corazón no salga ilusiones A mi pluma no te escriba cartas No te dedique canciones Le prohibí a mi mente cuerpo y alma que no te amen Y a mis ojos que lágrimas por ti no derramen Le prohibí a mis manos no deliren con tu piel Y a mis labios no te obsesionen con probar tu miel Pero hoy a veces me salió de las manos Tu magia pudo más que mi razón Y hoy me encuentro igual que ayer esperando una decisión Tal vez vuelva a ser otro no rotundo O quizás quien sabe está la llave que abre tu mundo No bajaré los brazos hasta no avanzar los recursos Hasta no dedicar de todos mis discursos Soy un hombre necio y dispuesto a pagar el precio Y he tirado la toalla varias veces pero algo me dice Sigue pronto tendrás lo que mereces Haces latir mi corazón como corazón Después de una electrosión Voy a hacer un boicot Acuno con mis rimas hip hop Solo piensa lo flaca Cierra los ojos que voy a morder tus labios Pero sin dejar marcas Las marcas las dejaré de por vida Tatuadas en tu ser Aquí estoy poniendo mi corazón En tus manos ¿Qué dices mujer? Lo mejor espera que termine esta canción Y no me digas ni si Y no me las juego Puedes decirme adiós O tal no beso lleno de pasión ¿Qué dices? Aquí estoy esperando tu respuesta Le prohibí a mi corazón Se enamorara de ti Pero en eso no me hace caso Se imagina que tus brazos Conquistando un ocaso Amiga mía discúlpame Se me escapó de las manos Me conquistaron tus ojos Me conquistaron tus labios Amiga mía que escuchas Las razones son muchas Equibujados o no Mi corazón se las juega Gane o pierda se arriesga A todos, todos por tu amor Miki Fez Tan solo quería de hacer que te quiero Y que eso en mi vida nunca va a cambiar Que por probar tus labios yo me muero Pero si no lo sé También tendré que marchar Fui irresistible, inevitable Enamorarme, enamorarme de tan bello Seré la llamada Lo mensaje Yo soy saciable Y hacen sueños Lo he hecho mi mujer Yo voy a traicionar Aquella amistad Amiga lo lamento Pero no aguanto más Lo que digo es verdad Yo la quiero amar Pero si no lo aceptas Me tendré que marchar Yo voy a traicionar Aquella amistad Amiga lo lamento Pero no aguanto más Lo que digo es verdad Yo la quiero amar Pero si no lo aceptas Me tendré que marchar Yeah, mami SJ, The Power of the Rima La voz melórica del bajo Bundo, Lalo, Masta, Bro Mickey Fair It's dedicated for you, mami Ghost Power Music DJ Man en las mezclas La nueva adquisición Black Royal Ecuador La nueva adquisición